Si tenemos una distribución por intervalos, por ejemplo, vamos a poner la medida de cierta parte. No, para la otra no hace falta. Cuando es discreta no hace falta. Vamos a suponer que son 20 personas, por hacerlo fácil, y me dan 2, 6, 10 y 2. Entonces hay que hacer varias columnas, que vamos a verlas por si te las piden en el examen, que sepas hacerlas. Hay una cosa que es la frecuencia relativa. Vamos a hacer primero la frecuencia acumulada, que queda más chulo. La frecuencia acumulada es, y sumando la frecuencia, se pone el 2 aquí y luego se suma, 6 más 2, 8. 8 más 10, 18. Y 18 más 2, 20. Obviamente este número de aquí del final siempre tiene que ser 20. Luego te pueden pedir la frecuencia relativa, que es la frecuencia entre n. O sea que sería, 2 entre 20, 6 entre 20, 10 entre 20, y 2 entre 20. Esto sería 0,1, 0,3, 0,5 y 0,1. Y luego hay otra columna que es la frecuencia relativa acumulada, que es dividiendo la frecuencia acumulada entre n. 2 entre 20, 0,1, 8 entre 20, 0,4. 18 entre 20, 0,9 y 20 entre 20, 1. Obviamente la frecuencia relativa acumulada también saldría, sumando esto más esto. 0,1 más 0,3, 0,4. 0,4 más 0,5, 0,9. Y 0,9 más 0,1, 1. Y para la mediana, es interesante sacar el porcentaje. Que es multiplicar la frecuencia relativa acumulada por 100, que nos sirve para la mediana. Esto sería 10%, 40%, 90%, 100%. Entonces, para calcular la mediana. 1, se busca la fila de... No, si tienes que hacer la mediana y todo eso. Aquí solo vamos a calcular la mediana. Sí, pero eso ya sabes hacerlo. Sí, sí. De hecho, ya haría dos tablas distintas. Una para la otra y otra para esto. Se busca la fila D. El porcentaje acumulado que primero pase del 50%. Que sería esta. La fórmula de la mediana es el límite inferior del intervalo más n partido de 2 menos la frecuencia acumulada anterior partido la frecuencia de este por la amplitud del intervalo. Li es el límite izquierdo o inferior del intervalo. Li es el límite izquierdo o inferior del intervalo. Fdi-1 es la frecuencia acumulada anterior. Fdi-1 es la frecuencia absoluta del intervalo actual. Y a es la amplitud del intervalo. Y a es la amplitud del intervalo. Entonces, aplicando la fórmula, la mediana sería... Si este es el intervalo de la mediana, el límite inferior es 10. Más... N es el número total que hay, que es 20. Entre 2. Menos la frecuencia acumulada anterior. Si está en la fila, busco la frecuencia acumulada anterior, que sería 8. Esto sería fdi-1. La frecuencia ahí sería esta, 10, por la amplitud del intervalo, que es 15 menos 10. 20 entre 2, 10 menos 8, 2 partido 10, por 5. Y esto es... 10 más 1, 11. 11 es la mediana. La mediana es la que deja a un lado el 50%. Yo, abresar la Martí... Ok, otro día. Fui. No usemos la segunda, pero para los 45.